Yo, 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 que es lo que es chavales, estamos aquí en otra guía Warriors, esta vez estamos aquí con Vamana, creo que es la cuarta guía Y esta la asistiendo en streaming porque me da un palo del carajo grabar, por si escucháis alguna alerta o lo que sea Pero bueno, sigamos a explicar las habilidades y la pasiva, lo primero la pasiva El Vamana consigue daño físico y ataque speed dependiendo de las protecciones que tenga, ¿vale? El 25% de tus protecciones físicas y convierte el 15% de tus físicas protecciones también en ataque speed, ¿vale? Está bastante bien, veis que ahora mismo tengo un 7 aquí, pues cuanto más protecciones tenga, pues más ataque speed y más power tenéis speed Esto, pues ahora en vez de tener 1 con 6, tienes 1 con 13, ¿vale? Y power, pues lo mismo Y luego, el 1, el 1 es un dash así para adelante, ¿vale? Y ya está, no tiene nada en mi serio, es bastante largo, mete noca va todo y creo que eres inmune a al low Porque no eres inmune a nada más Vale, no hay más, la verdad, la verdad que las habilidades de Vamana son bastante simples Como podéis observar, es la habilidad número 2 Ya está, eso es lo que hace la habilidad número 2 Daño en cono que te gasta un huevo de maná, tiene un huevo de cooldown y no hace nada más Luego el 3, tiras el paraguas así para adelante, mete el low y ataque speed Y evidentemente, el low de movement speed y ataque speed dura 3 segundos Y también te gasta un huevo de maná, por cierto Y ya está, y es la habilidad que normalmente nos subiríamos en línea y demás Y luego la ulti, la ulti sí que está muy, muy, muy bufada, ¿vale? Como veis aquí, te hace hasta una paja con los pies la ulti Te das protecciones, physical, 60 de physical power cuando la tiras a nivel 5 Luego tienes lifesteal, que bueno, esto es lo más irrelevante, pero bueno Y luego el nuevo cambio que le hicieron, antes se curaba Pero ahora tiene un escudo, el 2% de tu vida máxima, cada 0,2 segundos Y luego tienes movement speed, que se estaquea hasta 5 veces, un 3%, ¿vale? Es decir, un 15% extra Entonces tienes todos esos buffos que son muy guays, están muy bien, etcétera, etcétera Pero, si alguien te tira un ang, pues te jodes y ya está Porque tu escudo no va a funcionar, ¿vale? El ang, como veis aquí, pues dice que reduce O sea, aparte del healing, evidentemente Te reduce la efectividad de los escudos un 50% Y quita el 75% de cualquier escudo que esté activo, ¿vale? Por ejemplo, si yo tiro la ulti ¿Veis? Se me va regenerando un montón el escudo, etcétera, etcétera, etcétera Si te tiran el ang, te van a quitar el 75% de este escudo Y, en teoría, los próximos 10 segundos Tu escudo va a estar reducido un 50% ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la gracia? Pues que está bugueado, ¿vale? Y directamente no tiene escudo Bueno, lo que estaba explicando, chavales Me he traído aquí a un conejillo de indias Que me va a tirar un ang Para que veáis que está bugueado En caso de que ya no está bugueado Pues, punto positivo para los deshires Porque les he mandado como 4 correos Me explicándoles cuál era el problema con la ultima mana y tal Pero bueno El caso, ultea Se empieza a regenerar El... Pichapero Espérate un poquillo, tío Corten, corten Vale Pues lo que estaba explicando antes Hasta que Monchito lo ha cagado, ¿vale? Que está un poco nervioso Vale, ulteas Tírame el ang ¿Veis? Te reduce el escudo Pero es que no regeneras el escudo, tío Por alguna razón que no entiendo Bueno, es que he esperado hasta demasiado De parte de Jair Por alguna razón no te regenera el escudo, ¿vale? O sea, en teoría Según lo que he puesto Lanky Lo que he leído antes Te debería reducir a la mitad La efectividad del escudo Es decir En vez de regenerarte El 2% de tu vida máximo Durante 0,2 segundos Pues que te regenere 1%, ¿no? Pero los cojones No te reduce absolutamente nada O sea, no te... No te incrementa absolutamente nada Y te reduce todo O sea, no... La verdad es que no lo entiendo muy bien Esa es una de las pegas que... Que tiene Maman y demás En verdad, el de Bringer verde lo tienes Vale, a ver Méteme un par de hostias Vale A ver ¡Correcto! ¿Dónde está mi escudo, tío? Con... Ah, no, mira Aquí sí que lo regenera un poquillo Ah, no, no lo regenera Lo ha regenerado medio... Medio segundo y ya, ¿no? ¿Os habéis fijado? Picha, este dios es una mierda O sea, está rotísimo Pero es una mierda Porque imagínate En late Te tienes que tirar ahí En toda la teamfight No sé qué Imagínate que tienes un jungla Que está cuajado de la cabeza Y tú te tienes que tirar Contra el mago Contra el jungla Contra el carry No sé qué Te meten dos hostias Y te mueres No tienes escudo O sea, literalmente Te pegan un básico Que esto te reduce los escudos Pero es que no te regenera el escudo, tío Increíble Damas y caballeros Baman está buqueado Por todos lados Un aplauso Estamos con la build, ¿vale? Empezamos Empezamos siempre con Shigil Hay gente que empieza con el Warrior Axe Y tal Porque luego te pueden mejorar Para el animosity Yo lo he probado Y la verdad es que no me gusta una mierda No aguantas absolutamente nada Y... Y no quitas tanto Como para... Como para que sea diferencial Así que nada Vamos a por el Shigil Y luego Goldenbow al uno Te pillas cinco potis La Windshard de Coolland O de Moomenspeed Yo la verdad es que cuando me hago el Goldenbow No necesito la de Moomenspeed Y me gusta la de Coolland Para pusear un poco antes O lo que sea O pelear el blanco Etcétera, etcétera Y TP, ¿vale? Luego de segundo rally Pues evidentemente te haces el blink Y te puedes mejorar este... Este blink Que es el único Con el que me lo haría yo De Warriors Los demás siempre te tienes que pillar el otro Para hacer un poquito más de daño Pero bueno Como amarramos con una build más ofensiva ¿Vale? Sería Como ya os he explicado En todos los demás Vaqueos y demás Simplemente Os podéis esperar a tener 1850 Y pilláis esto Y... Y el Cali, ¿vale? Con 1850 O... Si os pokea mucho al principio Lo que sea Os podéis pillar esto al 2 Mejoráis esto Y el Cali Siempre Cali ¿Vale? Y si podéis mejorar esto al 2 Y si podéis también mejorar esto Quizás esto lo que hace Es retrasar un poco el Goldenbow Pero tampoco pasa nada Porque amarras no es que limpie tampoco Tan horrible Simplemente que tiene una presión Un poco nefasta Hasta que no tiene el Goldenbow Con el Goldenbow ya he comprado La verdad es que tiene bastante más presión Tiene muy buen ataque speed Eh... Espérate Me voy a poner Al nivel Más o menos 6 Así que es cuando tendría el Goldenbow Nivel 6-7 Para que veáis que tengo Buen ataque speed 1 con 36 ¿Vale? Tenéis así las habilidades mejoradas Y demás Y... Y tenéis muy buen ataque speed Tenéis muy buen daño ¿Vale? Y se nota bastante Porque... Eh... A nivel 7 por ejemplo Ya puse a Doom 3 Y demás La verdad es que el Goldenbow Eh... Opino que le va a caer un nerfazo Increíble en algún momento Le subirán de oro O simplemente le bajarán Un huevo de power O el ataque speed O lo que sea Son muy buenas estadísticas Para un ítem Muy barato y demás Eh... Siguiente Vamos a por Berserker En caso de que sea un mágico Pues vamos a por el Onis Julio En caso de que haya críticos Pues siempre espectral Como he comentado en la anterior guía Pues los asesinos Están haciendo críticos Aunque bueno Teniendo en cuenta que 2 de mayo Ha caído un bonus patch En el que han nerfeado El Demon Blade Perdón Han nerfeado El Powered del Bringer Han nerfeado El Hydras también Han nerfeado Bloodforged O sea han nerfeado por todos lados Ahora igual se cambian un poco Las Bulls Así que nada En caso de que se hagan críticos Pues Spectral Que te viene muy bien Para combinar con la pasiva Y... Y si va muy por encima Lo que sea Y por ejemplo Estás contra un Vulcan O Posidón O mierdas así Con un poco escape y tal Para tal ir del tirón Y a chuparla Pero a chuparla cabrón En caso de que no te convenza Porque eres poco tank Y te pillas un Discord En caso de que no haya críticos La verdad que el Discord No está nada mal Sobre todo para combinarlo Con la última Mar y demás Plan desaprovecha El inmune que tienes Pero bueno El Stunt te viene muy bien Así que... Todo guay Igualmente Lo normal Como ya he explicado En todas las guías Spectral Y luego te pillas el Sigil A full Voy a subirme A nivel 20 Para que veáis las protecciones Y demás Con las que acabarías En la build Pero sería algo así ¿Veis? Tenéis muy buen ataque speed 2,11 Y todavía no os habéis hecho El Fatalis ¿Vale? Que tenéis 2,26 O sea Realmente No os hace nada de falta Hacerlo de Lonis Tenéis mucho ataque speed Y luego quizá vuestro support Se hace un Cusario Lo que sea ¿Vale? La verdad que el Golden Bow Está muy bien Si os fijáis No sé si es un bug O está intencionado La verdad que Siendo Hyrule No me sorprendería Que fuese otro bug Cuando ulteas ¿Veis? Como que Metes el daño Extra del Golden Bow Pero le pegas Como a los dos O sea Es un poco raro No sé si está ¿Veis? O sea Si le pegas así a uno No le sale el daño Extra del Golden Bow Pero si le pegáis Con la ulti Como habéis visto antes Sí La verdad no sé Si es que está intencionado O sé si es porque Esto le pega en área O no tengo ni puta idea Pero bueno Que te viene muy bien Incluso el late game ¿Vale? Porque normalmente El mago y el ADC Siempre van a estar juntos O el super va a intentar Pitear al carry O lo que sea En caso de que sea Hyper late game Y la partida no funcione O sea Y el Golden Bow No te funcione O lo que sea He probado varias opciones La mejor y la que más me gusta 15 Si llevan muchísimo healing Rollo una gel Con terra O mierdas así Pues te haces una toxic Que te viene muy bien ¿Vale? Muy buenas stats Poco oro también Y demás Y sigue siendo muy buena Attack Speed En caso de que Te sigan Reventando mucho Pues aquí te pillas un Dic ¿Vale? Y aquí estarías casi Capeado en defensas físicas Y en mágicas Más o menos ¿Vale? Luego como hemos comentado antes Te pillas el Blink Este medio Warrock Que está bien Porque reduce el ataque Speed A un menespeed Así pillas a la peña antes Y bueno TP depende Si os habéis vacado Y habéis pillado este TP Al principio Pues Seguid con este En caso de que os lo dejéis al 2 Que es lo que haría yo En el 80% de los casos Pues siempre os pilláis este Porque os va a dar la movement speed Y las protecciones Que se va a resumir En más Movement speed O sea En más ataque speed Y protecciones Pero Y nada Luego el late game Por lo de siempre Foti de mitigaciones Y demás Y vais servidos Eh Combo con Mamana La verdad que no tiene mucho misterio Vienes aquí Tiras el 1 Tiras el 3 En cuanto dejes el 3 Pum 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 Y ya está ¿Vale? La ulti por cierto Que se me ha olvidado decir Que aquí no lo pone Porque los dejáis Viven en otra dimensión O sea Dura 6 segundos ¿Vale? Dura 6 segundos Pero Si os pegan Tiene un máximo De 10 Eh ¿Dónde está mi Conecillo de Indias? ¿Se puede acercar por favor? ¿Veis? Si le doy así Esto no baja Pégame ¿Veis? Como que va subiendo un poquillo y tal Hasta un máximo de 10 segundos ¿Vale? ¿Veis? Ya no sube más Ya dura 6 segundos 10 segundos y ya La verdad que el 2 Bueno, el 2 es esto Ya está Ya que no lo he dicho antes Pero bueno Para explicaros un poco más en línea y tal ¿No? Venís aquí El bling no lo tiráis Estáis en línea Vais a pusear Le pegáis el 3 Tal No sé qué 2 a melee A cáncer importante ¿Vale? Canceláis el 1 Así bien No sé qué La verdad que En línea Tiene potencial de kill En cuanto el otro Por ejemplo Si es un Hércules Y pusea con 2-1 Por ejemplo Y le dais el 3 Y instantáneo Ulteáis Le intentáis dar los 2 hits Con el Golden Bow Lo vais a matar Prácticamente siempre Si está rollo 60% de vida 65-70% de vida ¿Vale? Pero bueno Eso tenéis que tener cuidado Porque los pueden gankear Etcétera, etcétera La mana es un pick Bastante safe ¿Vale? Porque el 1 Un 1-0 y demás Cuidado que no los baiten Y ya está En caso de que queráis ver Situaciones En teamfight Situaciones en línea Cómo se juega la mana en línea Etcétera, etcétera Lo único que tenéis que hacer Es ir a mi canal de Youtube Y ver en los últimos 30 vídeos Como los últimos 20 Son de la mana Perfectamente Así que Ahí lo miráis Y Y os lo pasáis bien Importante cuando ulteáis Tirar el pimba pimba Porque eso os da un 20% más de power ¿Vale? Así que Nada Espero que os haya servido La guía de la mana El próximo pick Será más o menos O sea, será Materasu Casi al 100% Porque los demás Son bastante Reguleros Más o menos En este meta Todavía no No ha salido ningún pick nuevo Y El pick nuevo Por ejemplo Que ha salido Que es Horus Que tiene muy buena presión En línea y demás Luego el late cae bastante Pero bueno Con Goldenbow y tal Tiene buena potencial De kill y demás Pues yo esa mierda No la juego Ni la voy a jugar Así que Probablemente No vaya a haber guías Nunca de Horus Así que nada Espero que os haya servido Muchas gracias por el Apoyo Y un besito Adiós Más o más Más o menos Perme Gracias.